Por las montañas avanzan sin que los miren llegar Se pierden en la espesura, dignos reyes de la jungla Con sus fusiles rebeldes y con el alma gritando libertad Son campesinos, guerreros, esos valientes soldados Son muchachos decididos a destruir a los traidores Y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Hemblan ya los dictadores cuando escuchan este grito Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación Comandos de la libertad Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran Amén